Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión le traigo una partida más de DotaLot con la combinación de Magnus, Ursa con Duelo. Fue una partida bastante pareja, me tocó un team bastante decente. Supieron aguantar mientras estaba farmeando. Me gankearon un par de veces, pero al final me pude armar y sin nada más, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá ya saben cómo matar a Roshan si tienen estas habilidades. Tienen que terminar su Echo Saber y irse con Smoke para que no les moleste el enemigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dubble kill! ¡Gracias! 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 KILLING STREET KILLING SPREET KILLING SPREET Double kill KILLING SPREET PUT just like this гораздо больше KILLING SPREET KILLING SPREIT Tenta Il trading KILLING SPREET 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-S-R-K-E-L! ¡Suscríbete!